Hoy estamos con dos frentes, digamos, con la misma problemática, digamos. Hoy en Obras Sanitarias sigue la asamblea permanente en la falta de respuesta porque los compañeros todavía hay condiciones de trabajo y situaciones de pase a planta permanente y otras cosas de higiene y seguridad que están pasando que necesitan la respuesta. En el otro lugar, en suministro, estamos en estado de asamblea, también el viernes hubo una... se concentró en suministro, se hizo un corte de casa parcial, donde se hizo una volanteada, también por lo mismo, digamos. Se vienen repitiendo estas condiciones, digamos, por la falta de unas comisiones de pase, donde quede claro cuál va a ser el concepto de donde el compañero puede llegar a pasar a planta permanente. A ver, nos damos cuenta que de a poquito nos están haciendo un vaciamiento del área, digamos, donde se está perdiendo el oficio. Donde estaba el electricista, hoy no está, donde estaba el herrero, hoy no está, digamos. Y el área cada vez se está achicando más y nos preocupa, digamos. No queremos que empiecen a privatizar las áreas de Obras Sanitarias cuando el recurso humano se pueda hacer tranquilamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!